¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer, vamos a hacer un nuevo... Espérate que quiero comer rápido, no he almorzado, quiero tragar. ¿Qué vamos a hacer? Mucho habla. Probando dulces coreanos, me van a disculpar si no son coreanos, ni chinos, ni japoneses, pero bueno, es lo que hay, no sabemos. Así que no, mi mamá me va a acompañar aquí a probar, ella me va a decir si sí o si no, mi mamá va a dar la aprobación si te gusta o no. Es que yo tengo que probar, tú también tienes que probar. No, vamos a probar las dos, pero tú me tienes que decir si te gusta o no. Claro. Ok, tienes que ser transparente. Bueno, vamos a empezar con las galletas de la suerte, tengo una acá y mi mamá tiene otra, así que vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Tú eres creyente de esto, mamá? Sí, más o menos. Bueno, ¿qué nos dice? Yo primero, me dice, no existe la muerte, solo cambian las condiciones de vida. No entendí ni mierda. Acá dice, hoy día por fin llegó tu suerte, un negro estará en tu cama. Mamá, no te dices eso, no seas mentirosa. Acá dice. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me sale eso a mí? ¿A ti? Porque ya tienes que, ¿qué dice acá? Galleta de la suerte. Acá le salió a mi mamá, sabes un poco sobre un montón de cosas. O sea, sí sabemos que ella es bruja y a todo, acá ya no se le puede esconder ni ocultar nada, ni engañarla porque todo se entera, no sé cómo de verdad, pero bueno. Vamos a probar, yo supuestamente sé, yo no sé qué dice acá en realidad, ni siquiera sé si es chino o japonés porque tiene inglés, pero supuestamente son aros de cebolla. ¿Por qué primero con eso, no? Yo voy a escoger primero esto. Parece, me parece que es este, la bolita de monkey. Mi mamá siempre pensando en bolas. Vamos a probar estas que son, parecen como que gomitas de uva, podría ser mamá. Yo sé que te veo en las películas, qué rico comen los chinos, ¿qué? Esto huele a mierda. Así es, ¿ok? Esto huele a mierda. A ver, quiero verte comer. Ya. Una, dos. De acá. Tú no, para ti no hay nada. Vete, respeta la grabación. Está buena. Tres, para acá, para la noche. Está rico. Gomita de uva. No, frambuesa. Nada más uva. ¿Uva? Hoy lo he morado. La frambuesa también estúpida. Yo le doy un dos. Está bueno, a mí me gusta. Le doy un dos. Voy a probar este de acá, amigos. Es una galleta verde que viene algo adentro que no sé qué, parece leche. Dice chocopié. ¿Leche? Green tea. Mamá, no te vengas a emocionar acá. O sea, no, contrólate, porque este es un video donde las criaturas lo van a ver. A mí me gusta la leche. ¿Cuál? Supuestamente este es de... Es así, mira, qué ricura. Es como si fuera un ole ole, como una galletita. Respeta la mesa. ¿Qué es? ¿Qué tal? No, no, morde bien, Pema. Morde bien, Pema. Disculpe. ¿Qué es? ¿Está bueno? No, es chocolate con una huevada verde. Dame, voy a mostrarlo. Mira cómo sale la leche. Está rico. Benito. Perdón para los amantes de esto, pero no sé qué es eso que sobresale. Y es chocolate con algo ahí. No. Yo le doy un cerrado. Está rico. Me está dando la barriga. A ti. Siguiente. Esto, Pema, coge, paja y cacha. Esto. Ya, pero este ya, este ramen, le he comprado a mi mamá, el ramen más picante, porque me tiene harta, porque siempre vi sus coreanos y se le antoja, dice. Entonces, tengo que comprar el más picante, pero este después. No le hemos mostrado todo lo que hemos comprado, pero es más estúpido. Yo no entiendo por qué no ponen acá también en castellano para uno saber, ¿no? Acá dice chulún, chanlin, chulín. ¿Qué mierda de hacer esto? Un ratito. Ah, yogurín. El chulún, yogurín. Acá dice yogur, chuletín. No dice yogurín, dice yogur. Los voy a mostrar, ¿ya? Ah, yo no sé. Acá dice milquitea. Ahora vamos a probar esto. Ay, mamá, la leche no. No es leche. Milquís. Pedazo de bestia. Es soda. Ah, no es leche. Soda dice pedazos. Mira. ¿Dónde dice soda? Soy de Ayacucho, serranita, y acá dice chodau. Ya, bueno, vamos a probar. Pero soda, fe. Soda, soda se le dice a las gaseosas. Y a poquito nomás. Aquí está. Es esto así medio blanco espumoso. Y me te da ciertos recuerdos. Ah, porque tú estás un poquito. Blanco espumoso. ¡Cóbrate! No, perdón. Concéntrate. Ya. Concéntrate. Ok, salud. Salud. Ya, primero tú, Tiro, vete cómo tomas. Huele rico. Pruebalo. Ok. Mmm, qué rico. ¿Sí? A ver, prueba un poco más. Y yo, a ver. A ver, yo. Ay, la mierda. Pero prueba bien, prueba bien. No seas maricona. Se lo tomó todo. ¡Qué asco! ¡Me tiró! ¡Disculpen! ¿Qué pasó acá? ¡Qué asco! Un ratito, ya. Un ratito. No ha pasado nada acá. Me ha despeinado. Pero está rico. Mamá. Eso es por no haberme dado mi regalo en el día de la madre. Esto de aquí, gente, mi mamá dice que es rico. Yo, esto sabe, para mí, sabe a leche, con gas y con un toque de limón. Ahora, vamos a probar este de aquí. Por la huella me he bañado. Claramente que por la pura me he bañado. Aros de cebolla. ¿Cómo se puede? Debe tener su secreto. Después de haberlo intentado 50 veces. Estos son los aritos de cebolla. Ok. Mamá, toma. ¿A qué sabe? Crocante. Huele a llenomén. Huele a fideos de llenomén. Más o menos a chisito. Ay, no. Mira. ¿Está bueno? No, no, no. Está rico. Es sano. ¿No? Crocante. Delicioso. Está bueno. ¿Sabes a qué recuerda esto? Al tocino. De que viene en el piqueo. Este está más rico que tu chistris hoy. No, mira. No te estoy metiendo con mi chistris. Chistris auspicia. Me estoy defendiendo. Chistris es rico. Palito de queso. Huele a mi pezuña cuando lo abres. Gustavo. ¿Sabes a qué sabe el chicharrón del piqueo? Si te gusta el chicharrón del piqueo, métete esto. Porque esto de aro y cebolla no tiene nada. ¿Tú qué has visto esto? ¿Cómo se lleva, mamá? No sé, pero he visto que lo comen rico y comen a veces cuando tienen que comer. Ya. He visto que comen eso. Debe costar cómodo, barato y rico. Debe ser. A ver, vamos a probar. A mí me costó siete soles. Puta madre. Siete soles acá. Con todo se come. Con toda su huevada. ¿Tú muerdas lo primero? No, tú primero. ¿Por qué yo? Tú de la parte ya mueve. Larga, larga. ¿A ti te gusta? No, come. ¿A ti te gusta la punta? Ya. Yo le puse el centrito. ¿El relleno con qué será? No sé, pero con traga. Ay, ay, para la punta. No, que lo puedo de arriba. Ya, cómelo al costar entonces. ¿Rico? A ver, este salgas al arroz. Mira, la puntita. Es un dibujito con ojito todo. Con su ojito, su boquita. Por favor. Mira. No. Yo voy a tener que masticarlo lo de arriba. A ver. Por favor, no me saquen ese audo en TikTok. No. No me escupas porque yo te mordo. Bastícalo. Tienes que no. Bastica. ¿Qué sabes? Bastica. No me busco, pacao. No me gusta porque sabe pescado. ¿Yo? No, sabe. No me gusta. Eso sí que no. No pasa nada con esa huevada. No, horrible. Mejor me tomo esto. No, mamá, ese es leche. No nos gusta eso. No sé cómo se llama en realidad, pero no pasa nada. ¿A qué puntaje le pones? No me gusta, pues es cero. Ya. Yo, sinceramente, también. Sabe a atún. El arroz no tiene ajos. Sabe a fish. Sí, a fish, mamá. A guardao. A pez sabe, a pez. A fish. A pez. Fish. Fish. En inglés es estúpida. Vamos a probar este de acá que es gelatina. Supuestamente es gelatina, pero que no sabemos de qué sabor es. Así que marca coreana, japonesa y oficienos. ¿Gelatina? Sí. Cuchara tienen que traer. Me dice si te gusta. Ay, disculpa. Como estoy temblando, mi mano ya tiembla. Yo ya estoy vegetal. Es que estoy, mira, mira, mis huesos crujientes. Cómo tiemblan. No puedo. Guácala, no me gusta. Horrible. A ver, vamos a probar. Pero corta bonito, no lo hagas así, pedazo de bestia. No, este sí se abre. Este sí se abre. Este es individual. ¿Cómo se abre? Trae, así se abre, pedazo de animal. Díganme en los comentarios qué otro tipo de dulce quisiera que probemos. Es eso de acá que parece como más melos. Pero, ¿qué dice ahí? Eso vienen individuales. Dice mil. ¿Por qué todo lo hacen con leche? No entiendo. A ver. Está rico. Pero quiero saber qué relleno lleva. ¿A qué sabe? Está bien dulce. Yo tengo que investigar. Ah, ya. No hay huevito hoy. Es así, mira. Es como una este. Si hubiera sido así como huevito. El relleno es así. Lo único rico para mí es el relleno. Sabe a durazno. Está rico. El relleno está rico. Sabe a durazno y el borde sabe a leche. Esto me han dicho que es... ¿Dónde está el otro? Ya, esto supuestamente es una gelatina. Ya, que hasta las huevas. Le pongo dos. Este de acá me dijeron que es como una gaseosa. Es de vidrio la botella. Y ven curiosito, ¿eh? Vamos a probarlo. Uy, qué locazo. Miren la puntita. A ver la puntita. Quiero ver la puntita. ¡Oh, la puntita! Vamos a abrirlo. ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? Dios, ¿sabes cómo se abre esto? Aperta fuerte, hacia abajo. Ah. ¿Y tú cómo sabes que se abre así, pendejo? Ya, acá me acaban de decir que tengo que presionar y sale. ¿Hasta que se caiga? Sí. ¡Ah! ¡Ya está, señora! Se cayó. Se cayó la bola y vamos a probar. ¡Mira! Aquí está la bola. Vamos a proceder a probar la gaseosa. Esta gaseosa sabe rica. ¿Sabes a qué? No pudiste haberte traído un vaso más chiquito, bestia. Huele a tutti-frutti. Sí, pero no es tan artificial, ¿has visto? Es que tiene un sabor así medio agradable. Esto sabe... ¿Has probado el suero? Ya. Sabe a suero de fresa. No. Yo le pongo un bajón. No, no, no. Yo sí lo pongo bien porque está mejor. Este no se siente así más natural. Calamar es picante, señora. Vamos a probar acá. Mi mamá, tanto que todos los días ves un bobelas o series y yo le digo, mamá, ya. Se te dice el día. Ya, cierra los ojos. Huele, huele, huele. Huele, huele. Qué asco. Hasta acá huele. ¿Para qué necesito le doler? Huele. No, guácala. Huele. Esto huele a pescado de mar. Come el camarón. Come el camarón. Come. Come. Prueba uno. Tienes que acabarte uno. Ya. Ay, mamá, sabe a pescado. Tienes que acabarlo. Ah, el chiste es, ¿cuál es el chiste si no estás acabando la porción? Sabe a pescado. El pedazo. Quiero vomitar. Ya, igual, mastícatelo todo. Está bien, mastícalo. Se siente eso, pues, como una galletita. Como un chisito. Come otro. Come otro. ¿Tú has visto el muy muy que está en la playa? Esto sabe el muy muy. No, Vanessa. Más, sabe al pescado. Y a mí no me gustó. ¿Qué chucha tiene, mierda? Esto es un mochis. Mochis, la gente que sabe, la gente que conoce y la gente que no, ahorita va a conocer. Vienen así, individuales. Una vez me invitaron de esto. No. No me gustaron. 50 mil likes. Y el próximo logramos con mi mamá, que mi mamá en la cámara. Porque tienen que ver la reacción que hace. Ah, no. Hipócrita. El cacharro nunca va a salir. Hipócrita eres, ¿no? Dices rico y sabe bien feo. Así parece mi anuel. Sabe a esa... Hay un fruto así. ¿Cómo se llama este fruto? Mmm... Ay, no, mamá, ¿qué? ¿Qué? Másticalo todo como yo me lo he acabado. Ey. Parece mi puto. Oye. Parece tu teta. Te lo... Tragas y punto. Todo. Métetelo todo. Todo. Yo me lo he comido, mira. Trága'telo todo. Todo junto. No. No me interesa a mí, te lo tragas. Mastica, mastica, mastica. Mmm. Haz de cuenta que es este chicle. Tofitón. Mmm. Trága'telo. Benito, abre tu boca. Cómetelo. Pásalo. Pásalo. Tú dijiste, hay que probar esta comida. Pásatelo. 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 Que no voy a vomitar. Todo. Benito, bárbete. Siguiente que vamos a probar es esto. Que supuestamente es un pan horneado. Porque en la imagen sale un pan horneado. Así que... A ver cómo dice pan horneado. Acá arriba dice un pan horneado. Chucha, tiene que ver este... Little fish. Snatch. Ay, fish no, no quiero ya. Es esto, miren. Es como si fuera... Es un pichcao. Dibujo de un pescado animal. Así es. Ya, ¿qué sabe? Está pichcao. Agradable. No está tan feo. Es un calamarcito, miren. Sí, está rico. Está rico. Trábatelo. Este sí me gusta. Es este... La galletita es así, ¿cómo te digo? Sí. Ahora te lo tragas todo. Siguiente. Pepero. ¿Has escuchado de pepero? Yo sí le escuché de pepero. A ver, pepero. ¿Qué es pepero? Son palos de chocolate. A ver. Son palitos. Este sí está rico. De chocolate. Como esa galleta que... Bañada en... ¿Cómo se llama? ¿Chocolate? Es que es en el tecón, pruebe. Eso sí, trabas. Prueba. Sí. Me quedo con el sublime. O sea, sí está rico, pero el chocolate le siento muy amargo. Lo creo como el palito. No sé, no me gusta. Le esperaba... A mí también no me gusta tu frente, pero te aguanto. El pepero está bueno, pero no me gusta. Ya, el siguiente que vamos a probar. Ay, no. Esto de acá que no sabemos... ¿Qué es? A ver, trae, yo soy... Yo soy coreano, inglés. ¿Qué vas a saber, mamá? Que dice... Gigi, dice. Gigi, buble, bebil, olinch, palet, tex. Bebible. Por favor, ¿me pueden poner... Editor, me pueden sacar una traducción. La traducción, gracias. Ya, la traducción es que te vaya si ya sabes de dónde. Mamá, compórtate. ¿A qué sabe? Mmm. Sabe a fruta. Chupa, chupa bien, chupa bastante. Bastante, bastante. Te estoy viendo. Pero, ¿por qué no lo masticas? Vamos a probar este trago. La chica que nos preguntó... Porque claramente cuando yo fui a comprar, le dije... A mí, mamá, ¿qué es esto? Le digo, por favor, ¿me puedes entender? ¿Puedes decir? Porque no tenía ni nombre ni nada. Y me dijo, este es un trago. Es uno de los más fuertes. O no, creo. Intermedio, no me acuerdo. Sabor a yogur. Huele bien. ¿A qué huele? A trago. Ya, mamá. Ahora vamos a probar. Sabor a yogur. Mamá, sí, qué golpeado. No, mamá. Te estoy viendo. Mamá. No se siento así como a Naftalina. Qué mier... No, sí. Ah, ahora me da la razón. Ah, ahora me da la razón. Porque no pude aguantar, no lo pude pasar. Señores chinos, una pregunta. Salió volando. ¿Ustedes toman alcohol puro? ¿Qué mierda? ¿Ese es alcohol que te echas en la mano? El antepenúltimo, señores. El antepenúltimo. Que eso es lo que hemos visto en tendencia. Que hemos visto... Pero la gente siempre que tiene plata. La gente esa que tiene su billete, pues, se va así a lugares a pedirse su trago o su bebida con bolas negras. Miren. Ay, no. No, no mucho, pues. Es que no sale la bola, pues. Lo voy a vaciar todo. Ahí está la bola, ya. Está nadando encima. No hay bola. Encima. Vanessa. Todas las bolas, ¿por qué? Sabe a té. Pero quiero ver la bola que sabe a esa bola. Ya, este es el trago. Este es el trago. Acá se pueden apreciar las bolas negras. A mí, sinceramente, este verde no se me apetece probar. Sabe a té, a chocolate y la bolita, a ver. Sabe a la caquita del carnero. Mamá, ¿cómo qué? ¿Cómo va a ser posible? Pero no huele a pasto. ¿Cuánto le pones a esa bebida? Nada, no me gustó. El otro me emborrachó. ¡Pinta madre! ¡Ya! Ahora falta el más rico. Lo voy a preparar y regreso un ratito. Y regresaron los videos cocinando con la Angeli Cacha y tu Roxana Chá. Estoy haciendo la ramen. No importa, salvo que se ve la olla. Ahí está el ramen, señores. Le hemos puesto seis tazas de agua. Sillao, el polvo mágico. ¿Qué? ¿Se ponen seis tazas? No. A mí me gusta picar. Escúchenme, escúchenme. Denos ideas de qué otra cosa más podemos comer, probar. Yo voy a decir algo, gente. Yo no como ají. No me interesa. Yo no... Tú has comprado y te lo traes. Yo no consumo ni alcohol, no consumo ají, consumo drogas. A la droga diles no. Ahora sí, amigos, acá les voy a mostrar. Es esto de acá. Bueno, yo veo cómo tragan el ají así, ya. Se lo mastican. Eso es maleado, esa vaina con su olor ya pica, ya. No, 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 ellos no comen así. Agarran. ¡Está caliente! ¡Está caliente! Así se lo comen. ¡No! Y todo así. Así. Absorben. Así. Ya. El juguito ahora. El juguito. ¡Juguito! Está rico. Ay, mamá, esta mierda pica. ¡Qué delicioso! ¡Qué deliciosa! Voy a cagar rojo después. El carguito. El carguito. El carguito. Oye, maricona. ¡Come! ¡Que tú la has comprado! Come o me desgracio. ¿Más? Mamá, me pica. Come plátano. Come plátano. Sácala de la punta y come. Se te pasa todo esto. ¿Por qué a mí no? No, no pasa. Ah, claro. Si te pica algo, alguna vez te pica, mete tu plátano. A mí sí me gusta la sopa vanesia. Me gusta así picante. Me gusta echar fuego por todos lados. Me gusta, me encanta. Todos los días tráeme, por favor. Chicos, de verdad yo les grabaría cómo lo come mi mamá. Si de verdad se lo está comiendo. Sí, de verdad, pues. No, de mentira. A mi mamá sí le encanta la así. Me gusta. Pero a ti por qué no te gusta? Si a mí me gusta, a tu papá le gusta, a toda la familia le gusta. Y tú, ¿quién chucha? ¿De dónde has venido? De todo lo que te has comido, ¿qué es lo que te ha gustado? Me ha gustado el arito de cebolla. Ya. Me ha gustado esta huevadita de uva, que es no sé qué gomita, creo. Ya. Me ha gustado el palito de churrú, 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 churrú. Y eso lo ha guardado ya en la bolsa. No, esto no me gusta. Yo me lo estoy guardando ya para llevármelo y las, ¿cómo se llama? El bombón, ¿cómo se llama esta huevada? Ah. Me ha gustado esta. Me ha gustado esta. La de pelo. Esta me ha gustado, que me la voy a comer en la noche con mi negro. Y la sopa, por supuesto. Ya, pero de todo, ¿con qué te quedarías? Me quedo con la sopa. Yo de todo no me quedo con ninguno. Ninguno me gusta. ¿No? ¿Tú creías que esto, qué, era cáncer? ¿Tú creías que esto me han auspiciado? ¿Tú creías que no? Esto me ha costado a mí, señora. ¿Tú creías que a mí, qué? ¿Tú creías que a mí el centro comercial de Arenales me acaba dando cáncer? No, hermana. ¿Qué? ¿Has comprado todo esto? Es que ahora lo hemos pagado. La lista de todo lo que se ha comprado. Oye, 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 pedazo de bestia. Dime el precio, ¿cuánto te ha costado esto? Nos ha salido 164 soles. ¿Qué? ¿Ha gastado tanto en esta huevada? ¿Y no le ha costado ninguno? No voy a decir otra cosa. Esto de acá lo vamos a recuperar porque ustedes van a reaccionar. No. Porque ustedes van a reaccionar. Ahora todos los días vas a comer esto, es mañana. Esto pasado. Esto el otro día. Esto solamente voy a... Esto si no te lo tengo, te voy a meter tu cabeza ahí. Pero lo vas a recuperar, pues. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ven, oye, ja, mierda. Ven, ven, ven. Pidazo de bestia hoy. ¿Cómo un chucha tanto ha gastado? Voy a seguir tragando mi sopa mejor porque si no... Delicioso.